Buenos días, voy a presentar los resultados de investigación y el concepto de Cranston Spectrum, un nuevo herbicida para uso en el cultivo del arroz. Cranston Spectrum, rompiendo barreras en el control de malezas en arroz. Mi nombre es Nelson Carranza, investigación y desarrollo de la compañía Dago Grazenses de Colombia. El control, el manejo de malezas en el cultivo del arroz y más en nuestra zona, Colombia, que es zona trópico, es bastante compleja y difícil para los agricultores y asistentes técnicos por varios factores. Uno de ellos es la diversidad, la gran diversidad de especies con las que se presentan en los campos de arroz. En general y por regla, cuando uno llega a un campo de arroz, si miramos dentro de los grupos de malezas, de malezas como gramíneas, ciperáceas, hojas anchas y acuáticas, dentro de cada uno de ellos se presentan por lo menos entre dos y tres especies en altas poblaciones que ameritan ser controladas en un campo de arroz. Y ello hace que sea difícil controlarlas, más aún cuando los productos que se utilizan en el cultivo, muchos de ellos deben ser muy específicos, sobre todo para control de los graminicidas, para control de especies gramíneas, dado que deben ser selectivos al cultivo, que es del mismo grupo. Para poder controlar estas malezas, los agricultores hacen varias cosas. Una de ellas, en general en Colombia, hacen diferentes aplicaciones, suelen hacer maneras pre-emergentes, después de la siembra del cultivo o incluso antes de la siembra del cultivo, para disminuir bancos de semilla. Se hacen también aplicaciones post-emergentes, una o dos, y en cada una de estas aplicaciones, además, hacen mezclas de productos de diferentes herbicidas. Y lo hacen por lo mismo, para poder tratar de controlar la mayor cantidad de especies en cada uno de estos momentos. Y el fin de todo esto es poder disminuir la competencia del cultivo y asegurar buenas cosechas. Sin embargo, cuando ellos van a hacer estas mezclas, tienen varias limitaciones. Y una de ellas, y de las más grandes, es que varios de los productos no son compatibles entre ellos. Algunos son, hay dificultades de incompatibilidad a nivel químico, es que son químicamente, no es viable o no es posible hacer estas mezclas en tanque, o incluso mezclas formuladas. Pueden haber reacciones físicas, es que algunas de estas formulaciones son muy, son estables en su formulación, pero cuando se ponen en un tanque con otros herbicidas, con fertilizantes, pueden perder ese balance y pueden bloquearse. Pasa, pasa algunas suspensiones acuosas que forman grumos, terminan taponando boquillas y a la par pues pierde su eficacia, porque gran parte del producto queda en los tanques. Y también hay condiciones biológicas que limitan estas mezclas, y es, aunque no pasa nada químicamente al mezclarlos, aunque no pasa nada en el tanque cuando lo vamos a aplicar, y la aplicación se puede hacer efectiva, de manera efectiva, biológicamente podemos estar bloqueando o causan antagonismos en algunos de ellos cuando llegan a las plantas a objetivo, o por el contrario, si queremos controlar la maleza, ya no la controla, o por el contrario, pueden incrementar el daño al cultivo de algunos de ellos. Entonces, ahí este tema es bastante fino y bastante complejo para los agricultores. Ahora, cuando vamos al tema específico de minicidas, son de los que más restricciones tienen, porque son los más específicos, porque deben controlar las malezas gramíneas, otras poasias, sin afectar al cultivo del arroz, que es del mismo grupo. Y estos productos suelen tener grandes restricciones para mezclas con herbicidas del grupo de los oxínicos o llamados hormonales, con muchos inhibidores de ALS, y también con muchas otras moléculas de las que comúnmente se utilizan en el cultivo del arroz. Dabro Sáenzes es la compañía líder mundial en el control de malezas en el cultivo del arroz. Tiene los productos más utilizados en el mundo, y continuamente está buscando nuevos conceptos que permitan ofrecer soluciones a los agricultores y a los arroceros en Colombia y en el mundo. Y en este caso ha desarrollado el producto Cranston Spectrum, que es una mezcla formulada de Cialofob-butil, que encajaría entre el grupo de los graminicidas, un inhibidor de ACS-ASA, y fluroxipirmetil, que es un auxínico u hormonal. Solo para ambientar un poco el tema de malezas, la gran diversidad en Colombia de las más limitantes están entre Iscaemon, Rugosum y Equinocloas, son quizá las dos gramíneas más limitantes en el cultivo, pero hay muchas otras, hay digitarias, hay diferentes especies de digitarias, tenemos tres, cuatro especies en Colombia. Leptocloas, también hay dos especies, Heragrostis, tenemos Rosboelias, tenemos otras gramíneas. Dentro de las hojas anchas, las más comunes suelen ser Eclipta alba, Hipomoeas, Ludwigia, y hay otros sin número de especies también de hojas anchas. Y las Ciperasias, Ciperus iria, Fimbristira, son quizá las más limitantes, las más comunes, aunque se presentan también un Ciperus rotundus, Ciperus, Esculentus, Ferax, y esto es lo que hace que sea muy complejo manejar las malezas. Este es el portafolio de AuroScience en el cultivo, es la manera de información, tiene un portafolio bastante completo, con productos que se pueden utilizar antes de siembra el cultivo, también después de la siembra total, en posemergencia, incluso Clincher, que es altamente selectivo al cultivo, que puede ser utilizado incluso en aplicaciones tardías, cercanas a ciclo reproductivo, a la fase reproductiva del cultivo. El concepto del producto Cranston Spectrum, es un herbicida sistémico, aplicación posemergente temprana, efectivo para el control de las principales maresas gramíneas, de hoja ancha, y para algunas Ciperasias, presentes en el cultivo de arroz, y brindando una adecuada selectividad al cultivo. Esta es la concentración de activos, 184 gramos por litro de sialofab, y 230 gramos por litro de fluroxipir, en una formulación, una emulsión concentrada, que permite un balance de estos dos, una formulación balanceada que permite que tengamos estos dos activos en un mismo producto. Entonces, ¿qué es el concepto? Cialofab es un amplio espectro, mayor que un graminicida, porque va a ofrecer control también con el hormonal de algunas otras especies, de otros grupos. Una formulación avanzada que permitió que químicamente fuera estable formular esos dos activos, y alofab es muy difícil de formular con otros activos, es muy inestable. Y además, la selectividad del cultivo. Lo que son los dos ingredientes activos por separado, cialofab, que ya les mencionaba, es un inhibidor de ACC-ASA, llamado graminicida, es absorbido rápidamente por las hojas a través de la cutica, y es transportado a las meristemas, donde ejerce su acción, inhibiendo la enzima, y al final inhibe la producción de lípidos, que causa finalmente la muerte. Especies gramíneas, y con algunas limitaciones también, incluso en el espectro en cuanto a gramíneas. Y el fruoxipir es un ausínico, que tiene también acción posemergente, puede absorber hojas, tallos, incluso raíces, y lo que hace es simular la acción de la ausina, que genera un crecimiento anormal, y muerte de especies susceptibles. Voy a mostrar algunos resultados de campo, del desarrollo de este producto. Estos son ensayos experimentales, de campo, con cuatro réplicas, parcelas pequeñas, unidad experimental de normalmente 2x6, 2x5, 3x5 metros cuadrados, entre 10 y 15 metros cuadrados. El volumen de aplicación que utilizamos en estos ensayos, fue de 150 litros por hectárea. Se utilizan equipos de precisión, compresión a base de CO2, 35 libras de presión, y boquillas de abanico plano 8002. Todos los ensayos fueron realizados en lotes con siembra directa, una sola aplicación, ensayos en Tolima, Huila y Meta, y las observaciones se realizan 7, 14 y 28 días después de la aplicación. En este caso voy a mostrar resultados de los 28 días para la eficacia. Esto es en Equinocloa Colona. Vemos acá el producto, este es un resultado compilado, de más de 20 ensayos, son 78% promedio de control, ahí es todos los resultados que obtuvimos en campo, esos son lotes con un control muy bueno, y lotes en los que ya hay incluso problemas de resistencia, que afectan este promedio, y nos llevan a un 78, y aquí eso lo mostramos, es como algunos de los tratamientos que siempre buscamos obtener las mejores recomendaciones y darle herramientas a los agricultores, es como alguna mezcla con otro inhibidor de ACSA, como el porfoxidin, puede incrementar los niveles de control acá. Vemos el control de propanil y mezclas con propanil, que históricamente tienen resistencia desde hace muchos años, y acá lo que es Luispiribac, es uno de los más utilizados aún hoy día para el control de esta maleza. Control sobre digital y horizontalis, el producto ofrece un control muy bueno, 97%, acá muestro esta mezcla con otro producto, este es un inhibidor de ALS, Triumph, Penoxulam, es solo para mostrarles el tema de, el riesgo cuando, el riesgo cuando, se hace mezcla de tanque, lo que puede ocurrir. Química, físicamente no hay ningún problema, pero biológicamente, se bloquea el control de los dos ingredientes activos sobre esa especie. Si tuviera los, vemos este lo control, y si tuviera Monstrium, solo estaría también ofreciendo un buen nivel de control, pero cuando los mezclamos, se va a cero el nivel de control, y es parte de lo que ocurre muchas veces, y las limitaciones cuando se hacen mezclas en campo. Veamos al guí con un herbicida de acción residual, que no hay ningún inconveniente, y aquí los resultados con otros tratamientos comerciales. Pasfalum pilosum, que es otra especie importante en algunas zonas, Tolima, Huila, el control espectacular, arriba del 96%, este es el único tratamiento habitual, que son mezclas de propanil, pero no son controles tan satisfactorios, en muchos de los casos, tienen que subir mucho la dosis, y la dificultad se da por la cantidad de velocidad que presenta toda la planta, y dificulta la acción de propanil. Más, este producto sistémico trabajó muy bien. Leptocloa, una especie de Leptocloa, filiformis en este caso, igual controles muy altos, 99%, comparado con mezclas de propanil, estuvieron cerca del 70%, y si pusiéramos para esta especie, los mejores controladores son graminicidas específicos. Rosboelia, que también es importante en algunas zonas, en los llanos orientales, y algunas muy en el Tolima, espectacular control, arriba, aunque fue muy bueno el estándar comercial, que fue mezclas de propanil, que fue 90% también, pero estuvo un poco arriba del control, del estándar comercial. Ya me voy a Cyperaceas, como Cyperaceas está Finbristilis, miliácea y Finbristilis ofrece un excelente control también, acá vemos un 20% de Vispiribac, que es un inhibidor de ALS, la mayoría de las poblaciones de Finbristilis en Colombia, ya son resistentes a inhibidores de ALS, lo cual nos da mucho tiempo a Sulfonilurias, y ya lo es también a Vispiribac, o Inidasolinonas, y la principal herramienta de control es mezclas de propanil con hormonales, que ofrecen 90% de control, pero vemos como Cranston Spectrum viene a ser una nueva herramienta para el control de esta especie. Cyperuciria, que es la otra maleza, Cyperacea importante en el cultivo, el control es cerca del 85%, no es tan alto, pero es aceptable en muchas condiciones para los agricultores, estamos arriba de lo que son niveles de ALS, que ya muestra también algunos lotes, problemas de resistencia, y el mejor control sí son mezclas de propanil, tratamientos comerciales de mezclas de propanil con algunos hormonales. Cyperusferax, aquí no hay buen control, más hay control aquí en algunas de las mezclas, entonces era lo que mostraba ahora rato, hay problemas cuando se mezcla, específicos para algunas malezas, más no para otras. Vemos acá los niveles de ALS, un nivel de ALS que el control es muy bajo, y mezclas de propanil, que es la principal herramienta hoy día. Para esto no tendríamos buen desempeño. Y en hojas anchas, en general es muy efectivo para la mayor parte de las especies de hoja ancha, acá vemos, eclipta, luduigia, portulaca, filantus, y pomoea, y para todas ellas los controles son arriba del 90%. Entonces la recomendación del producto, todos esos resultados de control que les mostré, eran a la dosis, a la dosis de etiqueta de cada uno de ellos, la dosis para el caso de Cranston Spectrum, es 1.35 litros por hectárea, la recomendación es una aplicación temprana, para el caso de Gramines y Veracias, no más de 3 o 4 hojas, antes de que inicie el acollamiento, y lo mismo 3 o 4 pares de hojas para las hojas anchas. Recomendaciones generales de uso, es realizar una sola aplicación por ciclo, no aplicar en la fase reproductiva del cultivo, porque tiene un compuesto hormonal, que sería el fluoroxipir, que puede causar daños importantes en la fase reproductiva del cultivo, no aplicar en lotes con historial de resistencia herbicida, inhibidores del acetil con enzima a carboxilasa, a CCASAS, dado que este producto es Cialopop, que es el que actúa sobre Gramines, el fluoroxipir complementa el espectro, más no complementa el control sobre estas minias, y eso lleva a que tenga las mismas limitaciones de resistencia. No estaríamos teniendo diferentes modos de acción sobre cada individuo. Drenar el lote para asegurar una buena cobertura al momento de la aplicación, pero que el lote tenga muy buena humedad al momento, barro, una capacidad de campo o barro, y muy buen riego después de la aplicación. Esas son las recomendaciones puestas en etiqueta, las malezas que están incluidas en etiqueta, equinoclova, digitaria, timbristilis, y varias hojas anchas, aunque ya he mostrado antes que es efectivo para algunas otras especies, más no fue posible, que no se presentaron en los ensayos de registro. Y para todas ellas, la dosis recomendada es 1.35 litros por hectárea. Entonces, ya para terminar, tenemos, Cranston Spectrum es una novedosa integración de dos ingredientes activos de gran eficacia, y lo que rompemos es esas barreras que limitaban mezclar, o en formulado, o en mezcla de tanque, Cialofob con un hormonal. En este caso, esa posibilidad se da, en parte por la formulación, el balance de la formulación, una gran parte se da la formulación, y otra parte fue, los estudios realizados por mucho tiempo, se demostró que, fluroxipir era de los ingredientes activos que menos causaban antagonismo, hacia Cialofob. Más, se pueden presentar casos en los que hay, aún hay antagonismo. Cranston Spectrum tuvo un excelente desempeño, sobre la mayoría de las gramíneas, la única que se excluye acá, y que es de las más importantes, es Iscaemon, en la cual no hay control, y también hay un excelente control sobre bajas anchas, y dentro de las ciperasias, resaltamos el control de finbrístiles, y lo llamamos una supresión de iria, porque a veces esos controles de 85 en altas, poblaciones, ameritan un nuevo control, un control posterior. Esto nos permite, tener el cultivo limpio, en las etapas críticas de desarrollo, y la principal limitante histórica, era si utilizaban graminicidas, y tocaba esperar, 8 o 10 días, para poder hacer el control de las hojas anchas, y ciperasias, o era al contrario, controlar primero ciperasias, y después controlar gramíneas, en este caso, es tener el cultivo limpio, de la mayoría de las especies limitantes, en una sola aplicación, y con una adecuada selectividad al cultivo. Muchas gracias.